Hola, en esta unidad vamos a hablar sobre las identidades notables una vez que hemos estudiado los números reales y sus propiedades fundamentales. Los objetivos que perseguimos son sencillamente recordar cuál sería el producto notable del cuadrado de la suma, el cuadrado de la diferencia y la suma por la diferencia. Los requisitos que necesitamos es sencillamente el concepto de número real y las propiedades de las operaciones de los números reales, principalmente la propiedad distributiva. del producto respecto de la suma. Bien, vamos a ver primero el primer producto notable que es el cuadrado de la suma. a más b al cuadrado, como deberíamos saber, es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más dos veces el primero por el segundo. Normalmente la tendencia natural es utilizar esta identidad de aquí, que a más b al cuadrado es a cuadrado más b al cuadrado, sin embargo esa identidad es falsa. Para ver que es falsa podemos encontrar un ejemplo, dos más tres al cuadrado, lo podemos calcular con la fórmula que acabamos de ver o bien utilizando la fórmula que acabo de decir que es falsa. Si utilizamos la fórmula que es falsa, dos más tres al cuadrado sería dos al cuadrado más tres al cuadrado, y si utilizamos las cuentas como hay que hacerlas, dos más tres sería cinco, lo podemos ver abajo, la falsa nos da que cuatro más nueve y luego dieciséis, luego si utilizamos la regla falsa nos dice que dos más tres al cuadrado es dieciséis, sin embargo vemos abajo como dos más tres es cinco y al cuadrado da veinticinco. Luego dieciséis y veinticinco son distintos y esta fórmula no nos sirve, tenemos que utilizar la que vemos en el recuadro. Vamos a ver una pequeña demostración de la fórmula, que en realidad es muy sencillita y como vais a ver es solamente la utilización de la propiedad distributiva del producto respecto de la suma. a más b al cuadrado por definición sería a más b por a más b. Ahora utilizamos la propiedad distributiva y lo que tendríamos sería a por a, a por b, b por a y finalmente b por b. Una vez que tenemos esta expresión podemos ir recorriendo término a término y simplificando. Por un lado el a por a es a cuadrado, el a por b y el b por a gracias a la conmutatividad valen lo mismo, a por b y b por a como están sumados serían dos veces a b. Y por último b por b, b cuadrado. Luego la fórmula es la que obtenemos arriba. Veis que el segundo término y el tercero están intercambiados pero de nuevo la suma es conmutativa, luego el orden de los sumandos no cambia la expresión. Pasemos ahora a ver el cuadrado de la diferencia. Cuando tenemos en vez de una suma una resta y la elevamos al cuadrado, la fórmula que debemos utilizar, lo que sería la expresión en este caso, el producto notable, sería el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos dos veces uno por otro. También hay tendencia a utilizar el hecho de que a menos b al cuadrado es a cuadrado menos b cuadrado. Viendo un ejemplo como el de antes podemos ver que esto no es cierto. En el primer ejemplo lo vamos a hacer mal, en el segundo lo vamos a hacer como hay que hacerlo y vamos observando como en el primero y en el segundo lo que obtenemos son resultados completamente distintos, veintiuno y nueve que son realmente distintos. Luego tenemos que ser cuidadosos y cuando nos encontremos este tipo de expresión tendremos que utilizar la fórmula adecuada o sencillamente hacerla cuenta de forma explícita. Veamos una justificación de por qué esta fórmula es así utilizando la del cuadrado de la suma. El cuadrado de la diferencia en realidad se puede entender como el cuadrado de una suma donde el segundo elemento está cambiado de ese, sería a más menos b. Una vez que tenemos aquí el cuadrado de una suma puedo aplicar la fórmula de antes que me decía que era el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, el segundo es menos b, pues el cuadrado de menos b, más dos veces uno por otro. Y ahora simplificamos, el primer término es a cuadrado, ninguna modificación, el segundo término es menos b al cuadrado, menos por menos más y por tanto se queda un más y más b cuadrado y por último el dos a y el menos b se queda en dos a b con un signo negativo, menos dos a b. Bien, por último veamos la suma por diferencia. Si tenemos una suma por una diferencia, ¿cuál es el resultado que obtenemos? Aquí obtenemos la fórmula que antes era falsa, la diferencia de cuadrados, el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. En este caso no vamos a poner ningún ejemplo de que algo no se cumpla porque en esta formulilla o se sabe o no se sabe y no se suele cometer ningún error de inventarse una nueva fórmula. La demostración de esta cuenta es sencilla y es utilizar de nuevo la propiedad distributiva del producto respecto de la suma. A más b por a menos b, empezaríamos a hacer el producto, sería a por a, más a por menos b, más b por a y finalmente más b por menos b. Simplificamos, a por a sería a cuadrado, a por b y b por a valen exactamente lo mismo pero el primero de los sumandos es negativo, por tanto uno y otro se cancelan, se van, da cero. Y por último b por b, b cuadrado y con un signo menos, menos b cuadrado. Luego esta sería la prueba de la suma por diferencia. Bien, hasta aquí, después de esta unidad seríamos capaces, deberíamos ser capaces de calcular el cuadrado de una suma, calcular el cuadrado de una diferencia y calcular las sumas por diferencias de una forma rápida. Gracias.